Un adolescente de 14 años lideró a los oficiales del Departamento de Policía de Texas en una persecución a alta velocidad en la carretera US-83 en el condado de Webb. El conductor permitió que múltiples inmigrantes ilegales saltaran del vehículo. Con la asistencia de la aeronave GPS y la Policía Estatal de Ohio, el conductor fue arrestado por contrabando de personas y se detuvo a cuatro inmigrantes ilegales. Los dejamos a continuación con las imágenes del operativo. 8-10 metros, 2 metros, 1 metros, 2 metros y 2 metros, 1 metros, 1 metros y 7 metros. El circuito está muy listo, el movimiento de la aeronave. Mundo Now presenta Especiales Prepárate para conocer historias fascinantes, reportajes y trabajos de investigación de gran impacto para nuestra comunidad Sintoniza todos los lunes a las 7 p.m. Tiempo del Este Especiales por Mundo Now Mundo Now presenta todos los miércoles Mundo Narco Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales Recorre la vida de los grandes líderes de la mafia y descubre todo sobre sus vidas y crímenes No te pierdas este show todos los miércoles a las 7 de la noche Tiempo del Este por Mundo Now ¿Estás listo para entrar al mundo narco? Sintonizanos por Mundo Now Mundo Now Mundo Now te presenta Detrás de la Comida Descubres los restaurantes más deliciosos y conoce las historias detrás de cada platillo y sus dueños No te pierdas este show Todos los jueves a las 7 de la noche Tiempo del Este por Mundo Now Prepárate para satisfacer tu paladar y conocer lo que hay detrás de la comida Te esperamos en Mundo Now Tiempo del Este por Mundo Now Gracias por ver el video